¡Hola Tancos! Somos Tanque y Metal. Y nada, hoy venimos con un vídeo bastante especial. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hablar un poquito de la KP-13 y vamos a sortearla por los mil suscriptores. Muchas gracias. Pues bueno, como bien ha dicho nuestro compañero, teníamos muchas ganas de hacer un sorteo por los mil suscriptores y nos ha ayudado alguien. Exacto, a Armasur. Muchas gracias Armasur por colaborar con nosotros en el sorteo de esta KP-13 de KJQ. Bueno, vamos a pasar con aquí y vamos a pasar un poco a hablar sobre ella estéticamente, ¿no? Que es lo que más impresiona, ¿no? Lo diferencia. Sí, porque KJQQ básicamente lo que ha hecho es coger la típica KP-17. Aquí tenemos una para más o menos comparar. Y le ha dado unos retoques estéticos para salir un poquito de la rutina, de lo de siempre. Tenemos aquí, puedes decirlo, para protegerte la mano a la hora de amartillar para que sin querer no ponga las manos arriba y te arañe. Cosa que no ha pasado con esta. Claro, el novato no suele pasar. Más que nada los guantes, se suele pillar un poco el guante. También. Se puede pillar un poco el guante. A mí me ha parecido un buen acierto esa pista. Le han puesto una mira de fibra. La delantera. La de atrás es ligeramente distinta, pero al final es lo mismo. Sí, un poco más grande. El pistolete. Le han hecho más ergonómico por la parte de atrás, pero le han quitado el apoyo de los dedos. A mí, personalmente, me gusta más. Yo prefiero lo de la original. Porque te permite mucho mejor agarrar con los dedos. Se mueve menos. Este es el ovillo más redondo. Es un pistolete mucho más redondo. Yo creo que a toda la gente que tiene las manos más grandes, lo va a agradecer. ¿Con las manos grandes? Sí, las manos grandes yo creo que lo va a agradecer más que lo de las manos pequeñas. Yo soy de mano pequeña y así me gusta más. Pero no sé, me da la sensación de los que tengan las manos más grandes y les va a gustar más. Después le han cogido y le han puesto un botón de estación de cargador un poquito más sobredimensionado y alargado. Y este es más corto y más ancho. A mí no me gusta porque se accede demasiado fácil al darle al botón del cargador. A mí igual. La verdad es que es mucho más cómodo de darle. Se hace mucho más cómodo llevarlo. Pero a la hora de llevarlo en partida yo creo que puede ocasionar pérdida de cargadores. Hay que tener cuidado. Yo creo que sí. Otro punto muy importante es estas rugosidades que me han puesto a lo largo del cargador anterior. Sí, pero es más que todo decorativa. Una cosa que me he dado cuenta, que estas rugosidades que he puesto aquí decorativas, hace que a la hora de apoyar la pistola... Es una tontería, pero... No se la veis mucho en el video. Ya, pero esta está totalmente plana. Pero esta... Sí, que no se queda plana. No es malo ni es bueno. Simplemente es un detalle que tiene aquí como unos sobresalientes y decorativos. Es para colocar los dedos. Se supone que es para colocar los dedos. Vamos a ver, la corredera. Para los más grandes. Para la corredera. Es un poco más moderna. Sí. Yo creo que la corredera se ha basado un poquito en la estética de la USP. Opinión mía. Y es una. Vale, pero... El tamaño es igual. El tamaño es igual. El tamaño es el pastel de la K-P17. Le han hecho más floriduras, por así decirlo. Pero no tiene los marcajes de KJ. Sí, es verdad, ha sido un marcaje aquí que es horrible que te dice que es una pistola de billboard vapor gas y que leamos al manual antes de usarlo. Y宜姐berg le pone MaDeinTayang KJBot. y el pistolete la KP-13 no tiene nada esta viene totalmente sin marcajes alguno sin nada el gatillo tiene el mismo sistema de doble gatillo en el centro la palanquita en el centro hace que no pulsa la garra mismo sistema tiene que estar martillada igual que la P-17 lo mismo tiene que estar martillada para poder activar el seguro que a mi no me gusta yo tengo que decir que hemos estado probando y al sacarla o moverla en las pistoleras puedes darle y se puede poner el seguro sola yo lo pegaría no entiendo la original no tiene ningún tipo de seguro yo a mis snipers le he quitado seguro esto lo digo todo este seguro aquí con doble razón porque tiene el doble seguro de gatillo exacto el sistema de quitar la corredera es el mismo también explica un poco como es para la gente que no lo sabe aquí tiene dos pestañitas que hay que tirar las dos al mismo tiempo echar la corredera hacia atrás mientras que la tienes las dos patillas hacia abajo y soltar hacia adelante y sale la corredera sale igual de fácil el mismo sistema para ponerla exactamente igual la colocas en el riel tiras detrás y la sueltas correcto el ajuste de hop exactamente el mismo que nos tiene llevando cajota es sublo tiene una proyecita en la parte de abajo de la de la corredera a un lado quita a un lado pone tiene la flechita con guantes un poco incómodos ya que tienen mucho cuidado porque muy poquitos grados suben mucho los bolos o bajan mucho muy poquito los hay que tocar nosotros en las pruebas de tiro hemos disparado con 0.25 es cierto que ese día hacía bastante viento pero aun así nos sorprendió mucho el resultado ahí van todas las cabezas donde estaba apuntando nosotros también hemos hablado con gente que usa este tipo de pistolas con 0.30 y nos dicen que perfectamente puedes usarla con 0.30 por las distancias y que el viento no lo vas a mover para nada y un punto interesante de la típica exterior eso a lo que mucha gente le valdrá es sobre las fundas la típica funda cital ¿vale? es la más por así decirlo la más económica es la más fácil de encontrar en todos sitios es la más común es la más común la más fácil de encontrar para la blog 17 ya sabéis que no hay ningún tipo de problema y es exactamente la misma para esta exactamente la misma vale van igual no tienen holguras han enganchado perfectamente así que es exactamente la misma los cargadores es el modelo de CO2 la versión de CO2 viene mucho mejor reforzada internamente la versión de gas es exactamente igual pero en vez de venir con un cargador de CO2 viene con gas eso es verdad en las KP17 y 13 los modelos de CO2 de gas son el mismo lo que nos engañe es todo lo que cambia es el cargador que trae de serie exacto y funciona tanto uno como el otro si quieres ponerle uno que se vea tenemos uno de gas de la 17 entra perfectamente si quieres pulsar perfectamente y el de CO2 externo externamente lo único que nos queda después decir es que el cuerpo es entero de ABS y la parte de arriba es de adominio y tiene un peso aproximado de unos 770g que para mi gusto está bastante bien es una pistola bastante herida bueno con un tamaño por un tamaño es más o menos igual es igual que la GLO 17 tiene unos 20cm de largo vale vamos a hablar un poco de los internos el cañón que monta tiene unos 12cm y medio la guía de muelle es de ABS está muy bien pero la verdad es que es de ABS el nozzle no deja de ser de polímero reforzado para aguantar el CO2 pero no deja de ser de polímero y básicamente la cámara del CO2 y demás es todo polímero vale está muy bien montada muy bien diseñada volvemos a repetir que de serie tanto la 13 como la 17 vienen bastante mal engrasadas hay que darle un poquito de grasa y los primeros usos se ve un poco tosca como que le cuesta un poco moverse mejora mucho cuando empiezas a pegar tiros y empiezas a moverse empiezas con un poquito de desgaste que la verdad es que se nota bastante la mejoría nosotros lo que recomendamos es nada más abrirla nada más tenerla coger y ingresarla un poco con un poco de gasa de teflon misma y bueno ya hemos hablado un poco sobre ellas ya hemos hablado un poco os vamos a pasar al paso de crono y a las pruebas de tiro recordamos que ha sido bastante bonito este día son bolas de 0.25 de G&G y nada gente veréis que bien funciona 15 metros 0.25 de G&G todo a la cabecita bueno 25 metros perfecto una cosa que yo creo que no voy a disparar a nadie con pistola porque a 35 metros hasta el nipper puede disparar pero vamos a probarlo no llega y da pero hace mucho viento y ya las bolas se van pero a 35 metros esta pistola está dando no vamos a probar más porque yo creo que es tontería así que aquí lo dejamos bueno después de haber visto las pruebas de tiro espero que os haya gustado de nuevo perdón porque había demasiado viento pero son condiciones que nos vamos a encontrar en una partida normal donde así ha ido bastante bien nos vamos a disparar nunca tal lejos que uno esto vale de nuevo muchas gracias a Amazur por ayudarnos en este sorteo que ellos han puesto la mitad de dinero y nosotros la otra mitad si si y eso que youtube no nos da nada no nos da nada pero os lo merecéis y si sigues así habrá más sorteos exacto vamos ya acercándonos a los 1200 suscriptores mucha gente nos dice que estamos consiguiendo mucho que hay muchos canales que tardan mucho en conseguir esto y nosotros realmente no hemos hecho un sorteo así y gracias a Amazur vamos a poder sortear esto ya adelantamos que haremos más sorteos se nos unirán quizás más tiendas que quieren apoyarnos y demás y nosotros pues bueno queremos apoyar a la gente que nos está siguiendo y gracias a ustedes por seguir y creo que lo que todo el mundo está pensando es bueno y como demonios vais a hacer sorteo ha hecho espérate antes que nada nacional ah sorteo nacional lo siento pero solo península solo península es que se nos va a los cuartos no 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 para las baleares a canarias es que se nos va se nos va el dinero y no no lo vamos a pagar y no es que para las canarias también hay aduanas exacto va a hacer sorteo nacional si ya conseguimos yo que sé diez mil suscriptores venga hacemos un sorteo para todas para todas para que mandar una cosa fuera de europa no fuera de europa no fuera de la península no lo podemos pensar para los diez mil suscriptores venga vamos a dejarlo ahí venga para los diez mil suscriptores nos pensamos en que nos sortea algo 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 incluimos canarias incluimos canarias a los diez mil suscriptores a los diez mil suscriptores hay que darle a suscribiros y compartir el vídeo pero bueno lo importante cómo se va a hacer el sorteo pues bueno os lo explico en un segundo bueno mancos pues para participar en el sorteo que tenéis que hacer pues es muy sencillo ya sabéis que tenéis que darle me gusta y compartir el vídeo tenéis que iros al enlace que tenéis en la descripción que os llevará a esta página de Gleam de acuerdo para poder entrar pues tenéis que loguearos en Gleam ya sea con vuestro correo o con vuestra cuenta de facebook una vez que ya estéis logueados podréis hacer las acciones la primera es estar suscrito a Dazman Kinesoft le dais y os suscribís darle me gusta a nuestra página de facebook que es la de Dazman Kinesoft dar me gusta a la página de Armasur en facebook de acuerdo y os saldrá la opción de una vez que completéis las tres primeras de seguirnos en twitter ¿vale? es una secundaria ¿vale? para aquellos que nos sigáis pues obtendréis un punto más aquellos que no tengáis twitter pues tendréis solo estas tres primeras ¿de acuerdo? que es suficiente para participar esta es accesoria ¿vale? y nada gente esperemos que tengáis suerte ya sabéis que hasta el día 10 de marzo podéis participar y el domingo 11 daremos los resultados si el ganador no cumple todos los requisitos que hemos explicado pues tan fácil como volveremos a hacer el sorteo lo veréis porque lo grabaremos aquí directamente de un tirón y podréis verlo imaginaos que sale un ganador y es un ganador de latinoamérica como hemos dicho que no podemos mandar a latinoamérica automáticamente volveríamos a tirar hasta que saliera otro ganador si sale alguien de las canarias o las baleares lo mismo como no podemos mandar allí lo hemos explicado volveríamos a repetir el sorteo con los resultados que tenemos aquí hasta que consigamos un ganador que sea válido que haya compartido el vídeo que tenga todas las acciones completadas etcétera así que nada mucha suerte bueno y ya para finalizar decir que el sorteo va a durar dos semanas desde el domingo 25 de febrero que es hoy hasta el domingo no, hasta el sábado 10 de marzo pondremos plazo hasta el medianoche es decir 10 de marzo medianoche para que me de tiempo a mi a levantarle por la mañana el domingo y contar los votos y hacer el vídeo gente es decir los resultados se darán el domingo 11 el domingo 11 y nada recordar lo de suerte solo para la península y no se si se nos olvidas algo si es que se suscriban ah bueno ya no sabéis que hay que hacer pero los vídeos ya no es falta decirlo o si siempre hay que decirlo si quieren más sorteos si y nada gente espero que os haya gustado ya sabéis suscribíos al canal dadle a like la campanita que os avisa de todos los vídeos que subimos ya habéis visto esto es un vídeo que no se ha puesto el jueves sigue se pone un domingo y tenéis un sorteo y os perdéis un sorteo y no es una mierda no es una mierda es una buena y por cierto detalle muy importante detalle muy importante el ganador de la pistola tendrá la factura su nombre y las tarjetas de arma para que pueda registrarla en su ayuntamiento ¿vale? ya hemos hablado con Armasur y hará la factura y todos los documentos para esa persona ¿para qué? para que no tenga ningún tipo de problema el ganador ya diremos en el sorteo cuando le demos la resolución del ganador que tendrá que ponerse en contacto con nosotros nosotros nos pondremos en contacto con él perdón y nos tendrá que dar la dirección y todos sus datos ¿de acuerdo? así que está perdido el domingo y si no se puede contestar contigo lo resaltaremos vale daremos un tiempo de prudencia daremos un par de semanas ¿vale? y si vemos que en un par de semanas esa persona nos ha puesto en contacto con nosotros pues gente esto no se va a quedar sin dueño tendremos que volver a sortearla hemos decidido sortearla porque si no a este señor de aquí se le queda y le ha gustado un montón así que nada aquí nos despedimos hasta luego hasta luego maycos muchas gracias a Armasur que han colaborado con este sortero ¿sortero? ¿sortero? ¡sortero! 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 de nuevo darle muchas gracias a Armasur que ha colaborado a nuestro soltero ¡jajajaja! ¡dós viste y ya no es! vamos a hablar ya ¡sortero! ¡sortero! ¡ya no es! ¡sortero! 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 ¡sortero!